Oye Chitu, ¿cuál es tu portafolio de inversión? Aquí te lo muestro. ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor. El Chitu, ¿cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videito señores. Video en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de cuál es mi portafolio de inversión. Y es algo que pues me están pidiendo. La realidad de las cosas señores es que mi portafolio de inversión se resume a... No, punto. Se acabó, gracias, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. No, no es cierto, o sea, sí es cierto, pero no. Tengo varias plataformas donde invierto, pero la realidad es que mi plataforma preferida y donde está mi portafolio o mi inversión más grande sin ninguna duda es en... Me encantan las cajitas, la liquidez, la tasa, el servicio al cliente, la atención, la funcionalidad, la aplicación. Me encanta señores y realmente poco más tengo que decir. Además de esto, tengo CETES, tengo CLAR, tengo también Fondeadora, Finamex, tengo también GBM, tengo DIN, tengo Finsus, tengo Story, que en Story, en la cuenta más de Story, tengo como mil pesitos y poco más. O sea, realmente no necesitas más que con U, prácticamente, yo considero, ¿no? Pero al final del día vamos a estar hablando de los portafolios de inversión y de cómo diversificar. Hay quien me va a decir, pues tu portafolio no está tan diversificado. Lo sé, estoy al tanto y lo iré diversificando poco a poco, pero la realidad de las cosas es que mi portafolio de inversión es todo menos interesante porque, pues, solo se resume a NU. Las otras plataformas ahí están, tengo poco capital, sí, sí tengo, pero realmente donde está todo es en U y es lo que yo recomiendo. Todo a NU, el futuro es morado y la era morada la está rompiendo. Entonces, pues, básicamente es eso. ¿Qué te recomendaría yo? Bueno, pues depende, evidentemente, de tu situación, régimen fiscal y posibilidades de inversión. Pero, evidentemente, sí te aconsejo que trates de diversificar. Evidentemente está mi Afore, pero, pues, la verdad es que el Afore, vamos, que no la tengo como en cuenta. Es como una inversión que no es mía, es de mi empleador y ahí se va aportando y ahí va creciendo a su ritmo. Pero la realidad es que, pues, digo, yo no he aportado ni aportaré en mi Afore, prefiero otro tipo de estrategias. Pero la realidad de las cosas es que sí, mi fuerte hoy por hoy está en U. Y, evidentemente, siempre iremos adaptando esta inversión a donde sea más adecuado. Déjame un comentario. ¿Cómo está tu portafolio? ¿Lo tienes más diversificado? ¿Lo tienes más amplio? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué piensas del mío? ¿Qué es NU prácticamente? Y lo demás ahí está, pero, pues, ahí está, como de adorno. Y, de repente, si se usa, se usa. Y, si no, pues, no. Y, de repente, todo vengase para NU. Y, listo, se acabó. Punto. Fácil. Y, pues, listo, señores. Espero que les haya gustado este videazo. Corto, sencillo. Realmente no tengo mucho más que decir. Ese es mi portafolio. Pues, es lo que puedo compartirles hasta el momento. Sin más por ahora, espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes. En Insta, en Face, en TikTok, en Threads. En donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, ¿cuál es su portafolio de inversión? Porque el mío, ya vieron que es simple. Acuérdense de ese gran principio. A mí me encanta. Keep it simple, stupid. Y así la vida es mucho más sencilla. Es todo por ahora. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.